Música Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy vengo con otra manicura navideña, así que si os gusta, quedaros que comenzamos con el tutorial. Música 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 Y bueno chicas, pues así es como ha quedado la manicura de hoy. Espero que os haya gustado. No le he aplicado ningún tipo de top coa porque en la otra mano lo hice y mira que pasó. Música Se ha puesto como amarillo, un color muy feo y no me gustaba como quedaba. Así que decidí dejarlo sin ningún tipo de top. ¿Vale? Pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues dedito arriba, suscribiros al canal, comentad y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿ok? Venga, chaito.